Y una de las mayores preocupaciones por las fricciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo es el impacto que podrían tener sobre millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. Tenemos más detalles. Los mercados de valores han visto sus índices desplomarse por temor a una posible guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos. Pero más allá de las bolsas mundiales, miles de empleos pueden estar en juego. En Estados Unidos, el centro de investigación Brookings Institute ha estimado que cerca de dos millones de puestos de trabajo estadounidenses podrían verse afectados por los recientes aranceles sobre China. Destacan especialmente los empleos en el sector de la manufactura de productos plásticos, de la aviación y productos farmacéuticos. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la semana pasada que el conflicto con China podría afectar negativamente la economía estadounidense. Irónicamente, la mayoría de puestos de trabajo que se verá más dañada por el conflicto comercial se sitúa en los condados que en las pasadas elecciones presidenciales de 2016 apoyaron en mayor medida a Donald Trump, estados como Iowa y Ohio, entre otros. Estos resultados son importantes, ya que podrían favorecer a los adversarios políticos de Donald Trump en las elecciones al Congreso el próximo mes de noviembre. Un cambio drástico en la economía del país norteamericano podría tener consecuencias imprevisibles. Ya el pasado mes de marzo, cuando el presidente estadounidense anunció su propuesta tarifaria sobre las importaciones al acero y al aluminio, los economistas matizaron que la medida podría proteger los empleos del sector, pero al mismo tiempo podría dañar a otras industrias. Para la economía estadounidense, creo que habrá ganadores y perdedores. Creo que la producción del acero y el aluminio saldrá ganando. Serán capaces de aumentar su producción y volverán a contratar a más trabajadores. Por otro lado, creo que los perdedores serán los sectores manufactureros relacionados con el acero y el aluminio. Por su parte, la consultora asentada en Estados Unidos, Trade Partnership Worldwide, publicó recientemente un estudio en el que afirma que por cada puesto de trabajo que se cree en la industria del acero y el aluminio, otros cinco podrían perderse por el encarecimiento de los productos. La incertidumbre sobre el empleo del país norteamericano coincide además con la publicación de los últimos datos laborales del mes de marzo en Estados Unidos, que reflejan un debilitamiento del empleo frente a los sólidos resultados de los meses de febrero y enero. No obstante, la Casa Blanca insiste. El reajuste comercial con China impulsará la economía de Estados Unidos. Creo que esto impulsará la economía estadounidense, la economía china y el crecimiento de la economía mundial. El presidente de Estados Unidos avisó su discurso en las redes sociales este fin de semana. Donald Trump escribió, el presidente sí y yo siempre seremos amigos, pase lo que pase con nuestras disputas comerciales. Sin embargo, la cuestión que se plantea ahora es si las dos partes darán marcha atrás a las nuevas tarifas arancelarias antes de que puedan impactar en los puestos de trabajo de Estados Unidos y China. CGTN, en español.